¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo, otro vídeo de review del señor Donadoni, el que me salió en el giro gratis de los épicos. No lo quería, no lo quería, pero no está mal, no está mal. Vamos a ver qué le hice. No le di, creo, estilo de juego, no. Bueno, el 90, le di 4 en disparo, 73, le di de pase, le di bastante pase porque traía muy poco. De hecho, lo dejé con muy poco, pero es lo que hay, o sea, no puedo darle más porque si no pierdo otros puntos de progresión. Ok, en control de balón, en drible y posesión de balón, le di 9. Aceleración y velocidad, le di 9 y 10. Quedó 85 y 90. Ojito que tiene buena potencia de tiro, 86. Resistencia me parece que está bien, 85. Y me faltó algo que era efecto, quedó en 84. Y 4. Veremos qué tal es el efecto para los centros. Porque, 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 el señor tiene, tiene, ay, 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 tiene pase cruzado. Ojito, centro con rosca, pase en profundidad, pasa el primer toque, tiro de larga distancia, disparo lejano con rosca y doble toque. Bueno, tiene también a Mago por detrás y giro. Que para mí es muy importante en un, en un extremo o interior. Pues, me parece que de momento está buenísimo. Así es que, suscríbete, deja tu like y los dejo con el partido. A ver, el señor, vamos a ver el centro. No, no le llegó, pensé que le llegaba, hermano. Ahora sí. Qué buena, pase de espalda, qué rico pase de espalda. Ojito, el primer centro de Don Adonino. No, no se entró, hermano, no se entró. Esta formación no la uso nunca, ojito. También veremos qué tal me va esta formación. De hecho, para serles sinceros, es la primera vez que uso esta formación, ay, en el online. Sí, en cooperativo, pero en el online, solito, la primera vez. Ok, qué buen pase, hermano. Se va Pedri, se va Pedri. Pedri, qué buenísima, Pedri. No, me equivoqué de botón. Pero, ojito, 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 ojito. Pero, el táctil no me funcionaba, hermano. Efeciña, me equivoqué de botón. En vez de rematar, di el pase con Pedri. Ya te vi. Don Adonino. Llegó el primero de Don Adonino. Llegó el primero de Don Adonino. Llegó el primero de Don Adonino. ¡Vamos! Suscríbete, hermano, por ese gol. Vamos, ojito. Buen centro con roca. Se desmarcó bien, mira. Se desmarcó muy bien. Parecido a un ala móvil, pero es prolífico. Ok. Ok, me sirve. De momento, va bastante bien. Y la formación también me está gustando de momento. La siento bastante ofensiva. Bastante... ¿Cómo se llama? Bastante ágil los jugadores. No, pero Pedri, ¿qué haces, loco? Bien. Ruménigue. Ojito, ojito con el centro. Ojito con el centro. Buenísima. ¿No sale? Sí salió. Cuidadito. Muy bien, Néstor, hermano. Muy bien. ¿Por qué se pasa Iciki con Casemiro? Ojito. A ver, a ver. ¡Oh! Pensé que aceleraba. Quería ver su 90 de aceleración. Casi la cago, casi la cago. Excelente. ¡Ay, Pedri! ¡No! Queda solo, Pedri. A ver, acelera. Quiero ver su centro. ¡Su centro! No, otra vez, hermano. Quería ver su centro, pero con stuning. O sea... Sin stuning, después. Primero con stuning. Ojito. Ojito. Ojito, ojito, ojito. ¡Oh! Bien. Ojito que siempre está libre, Don Adoni. A ver su pase. Ok. Va de nuevo. Quiero ver el centro. Quiero ver el centro. Ahora sí. ¡Don Adoni, el centro! ¡Qué encabeceo, hermano! ¡Arnold! ¿Pero qué hace Arnold ahí, loco? Mira, ¿dónde anda Arnold? De delantero centro. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas gol de Arnold? Y de cabeza, hermano. Bueno. Se notó un poquito su efecto de Don Adoni. Me está gustando. De verdad, no lo quería. Pero... ¿De interior? Ojito. ¿De extremo? No sé. Tendría que hacer otro partidito, pero... De interior. Ojito. Ahí va. Ahí va. Ahí va. ¡Don Adoni! El segundo de Don Adoni. Calcado. Calcado. Se filtra. Solito. Centro con rosca. Y gol. Ojito. Don Adoni. Ok. Me sirve. Lo malo, hermano. Es que no juego con extremos. Y no juego con interiores. Pero... Pero tal vez. O sea... Me está convenciendo. Tal vez le dé una oportunidad a esta formación, hermano. A veces es bueno probar otras... Otras formaciones. Ok. Primer tiempo terminado. Y antes... Antes... Antes de empezar el segundo tiempo, hermanito. Recuerda suscribirte y dejar tu like. Es totalmente gratis. ¿Listo? ¿Te suscribiste? Ok. Vamos con el segundo tiempo. Vámonos. ¿Te imaginas? Y hat-trick. Del señor Don Adoni. Sería épico. En la mayoría de mis reviews... Eh... Hago triplete. En la gran mayoría. Y ahora te imaginas. Es que es interior. Será difícil. Ojito que ya lo vi. Ojito que ya lo vi de nuevo. ¡Don Adoni la misma! ¡Don Adoni! ¡No! Era la misma, hermano. Era la misma. ¡Arnold! ¡Ay! Quería el centro. Ojito me está gustando. Se demarca muy bien, hermano. Parece que... Parece un cazagoles, loco. Lo malo es que segundo delantero no se puede. Se puede de interior, de extremo y de media punta. De media punta habría que probarlo, ¿eh? Puede ser. A ver, su centro. ¡No! ¡Oh, sí! ¡Ojito! ¡Ojito ese efecto del señor Don Adoni! ¡Ojito ese efecto! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡No! ¡Qué buen centro, viejo! ¡Pero qué buena! ¡No! ¡Bueno! Abandonó a mi rival, hermano. ¿Por qué siempre hacen eso, hermano? ¿Por qué siempre hacen eso? Bueno, mi gente. Voy a hacer un corte. Y seguimos en otro partido. A ver, ojalá que ahora mi rival no abandone, hermano. Porque siempre abandonan. ¡Ojito! ¡Gol de saque! ¡Se viene! Mbappé, pero no celebro porque no es Don Adoni, hermano. Pero, ojito, ya vamos ganando, ¿eh? Ojito. Esta formación me está grabando. ¡No! Me quemé, me quemé solito. Ahí sí. No, pero en serio, esta formación me está grabando. Si alguien la tiene y no la usa, úsenla, hermano. Tal vez le voy a dar una oportunidad a esta formación en mis directos. Vamos, acelera, hermano. Tú aceleras. Tú aceleras. Ojito. ¡Pero ya lo alcanzaron! Lo alcanzaron rápido. Es que no es tan rápido. Tiene 85, lo dejé. No es lento, pero así como Mbappé no es. No creo que en este partido meta gol con Don Adoni. Sería épico, pero no creo. Ya en el partido pasado metió dos goles. Una asistencia. Me parece que ya el video quedó muy bien. Pero bueno. Esperemos que sí logremos meter algún golcito. ¡Ojito! Bien. Por cierto, díganme quién les salió en... ¡Ay! Cuidado. En el tiro gratis de los épicos. ¿O a quién querían? ¿O a quién van a querer? Porque, ojito, que viene algo. ¡Se viene Don Adoni! ¡Se viene Don Adoni! A ver si tiro a larga distancia. ¡Don Adoni! Bueno. Salió al medio. Ok. Me sirve. Igual me sirve. Hay que probar con... Con el señor. Centrito. ¿Quién viene? ¡Don Rume! Fuera. Ok. La ganas. La ganas, Fabiño. Bien, hermanito. ¡Don Adoni! ¡Don Adoni! ¡Vamos! ¡Don Adoni! ¡El centro! No, Pedro era Pedri, hermano. Era Pedri. Debería haber llegado ahí Rume. No, Pedri. Ojito. Ojito. Se viene Don Neymar. Ojito. Se viene Neymar. Y Taposchmeichel. Y Taposchmeichel. Pasa el primer toque. Me sirve. A ver, de nuevo. Pasa el primer toque. De nuevo. Excelente. Se viene Mbappi. Se viene Mbappi. Don Adoni. Don Adoni. Don Adoni. Acelera, hermano. Acelera. Dos toques. No. Pero no reaccionó para el dos toques, hermano. Quería ver su regate. Hay una admirable simplicidad en todo esto. Por un lado tenemos a la voluntad corriendo. Y por el otro. Se viene. ¡Qué golazo de Don Adoni, loco! Pero qué golazo de zurda. Ojito. De zurda. Hermano. Hermano, si no te suscribes con ese gol. Pero, loco, suscríbete ya, loco. Suscribe. ¡Te, hermano! ¡Qué golazo! Déjame ver. No, me dejó verlo, loco. Bueno. Me sirve, ¿eh? Tiene... Lo dejé con 86 de potencia de tiro. Y se notó, loco. Se notó. Y lo mejor que fue de zurda. No, qué golazo. Me salvé. Ok. Gracias, Konami. Me acabo de salvar. Gracias. Y si buscamos a Don Adoni. A ver. A ver si la gana. Está solito. Está solito. Gana el hermano. Gana. No. Pero ni siquiera le llegó, hermano. Despeje horrible. No, 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 no. Bien, Robertson. Excelente. Me sirve. Ay, Mbappé se iba solo. Muy bien. No, pero a Don Adoni, loco. ¿Qué haces, hermano? ¿Pero qué haces? Ahí te equivocaste. Va de nuevo. A ver su pase por arriba. Uy, qué rico pase. Qué rico pase. No. Qué manco soy, loco. Pero qué manco. Pero qué acabo de hacer. Ok. Primer tiempo terminado. Y antes del segundo tiempo, como siempre te digo, hermanito, recuerda suscribirte. Ok. Ahora sí, vámonos. Con el segundo tiempo. Vámonos. Esperemos que el rival no abandone. Si me entra otro gol. Ojalá que no abandone. No. Se viene, se viene, se viene. Llegó Robertson. Ojito donde anda Rume. Ojito donde anda. No. Pero qué hace, Pedri. Bien. Bien. Ya te vi. Es que ya te vi. Es que ya te vi. Es que ya te vi. No. No. Ahora sí. Pasa. Pasa, hermanito. Pasa. Ya te vi. Excelente. Ay. Se le fue el balón, hermano. La ganó. La ganó. Se viene. No. Aceleré mucho. Sí. Aceleré mucho. Error mío. Error mío. Personas que aceptan un desafío. Queda claro que voy a dar por más. Yo te vi de nuevo. Ay. Mbappé. Pero dalo bien, hermanito. Si lo daba bien, quedaba solo otra vez Donadoni. Kylian. Vamos, que hace miro. Cuidadito. 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 Vamos. La ganaste, hermanito. La ganaste. Bien, Arnold. Excelente. Amágalo. Uy. Era buena. Bueno. Hay que hacer cambios. Pero esperemos. Esperemos que Donadoni esté con resistencia. Bueno, a ver. No. Bueno. Lo he hecho jugar bastante. Pero no lo voy a sacar. Va Cryf. Aquí meto Zonaldo. Va Haaland. Y Rodri por Casemiro. Ok. Vámonos así. Vámonos así. Ok, Donadoni. Dalo bien, por favor. Uy, que era buena. Era buena. Fue buena. No. Si lo daba bien, quedaba solo Zonaldo. Ojito. 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 Se puso ultra defensivo. Y tapó una Schmeichel. Una Schmeichel. Ok. Ok. Que celebre. Que celebre. Y dejémosle su gol. Dejémosle su gol. Ahí está. Ahí está. Fue buen gol. Ok. Buen gol. Golazo. Golazo. Perfecto. ¿Cuánto vamos? Dos a uno, ¿no? Dos a uno. Ok. Ojito. Se puso ultra defensivo. Donadoni. No, pero es que Haaland dando pase es un asco. Haaland dando pase es un asco. No quiero empatar ni perder, así que... Vamos a intentar meter otro golcito. No importa si es Donadoni. Porque quiero ganar y me equivoqué, boludo. Ojito. Se había puesto ultra ofensivo y ya lo sacó. Cuidadito. Cuidadito que lo empata. Arrebita, arrebita, arrebita. Donadoni. Excelente. A ver su pase. Qué buenísima. Se viene. Uy, hermano. Era golazo de Haaland. Era golazo de Haaland. A ver el centro. ¿Cuánto tiene el centro Donadoni? Centra a... 81. Bueno, a ver. Probemos. Probemos. A ver qué tal. ¿Otra asistencia? ¿Quién sabe? A ver, Haaland. ¡Haaland! Y bueno, 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 bueno. Le pegó despacito Haaland. Pero despacito, hermano. ¡Ay! ¡Peligro! 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 ¡No! Ya la cagó. Ya la cagó. Sí, ya la cagó. Excelente. No, pero... ¿Qué haces, Ronaldo? Muy bien. Ya te vi. Al llegar a esta posición deben ser mucho más incisivos. ¡Ay, Craif! Era para mí Craif, no para el Craif de él. Ojito, ojito, ojito. Bien. Saquémosla. Solo quedan dos minutos. Solo quedan dos minutos. Hay que ganar. Debería haberme puesto defensivo, pero se me olvidó. ¡No! Muy bien. Ya lo ganamos. ¡Partido terminado! ¡Ok, mi gente! ¡Ok, ok, 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 ok! Me gustó el señor Donadoni. La verdad, me gustó. Si te salió, hermanito, dale una oportunidad. Muy, muy bueno. Para definir, ya lo vimos. Con centro con rosca. Excelente. Potencia tiro muy bien. Se demarca bien. Tira muy buenos centros. Te sirve para lanzar centros en un tiro de esquina. Así que, hermanito, espero te haya gustado el video. Si es así, suscríbete, dale like y nos vemos en un próximo video. ¡Bye, bye!